Cuando empezó a crecer y a crecer y a crecer y empezaron a invitar a más gente, me invitaron a mí y pues, o sea, yo los quiero mucho a ellos, pero yo no pensaba volver a cantar. Fue un madrazo primero todos los anteriores, el noventas pop tour, el dos mil y ahora el dos miles también. Todos son un éxito. Es que Bobo tiene una gran freschuchuchur, ¿no? O sea, se la saben súper bien cómo apelar a la nostalgia y cómo aparte armar un show visualmente muy atractivo que cuando llegues a sea cual sea el recinto, te impresione y te cree esta atmósfera de estar ahí justo en ese momento, en esa época. Y eso es como lo que pasa con los dos miles por siempre, que son las canciones de las telenovelas y hacen todo esto, todos estos visuales y toda esta atmósfera de cuando eran las cuatro de la tarde y prendías la televisión y veías estas historias inocentes e infantiles y te conectan con esa parte tan genuina y tan inocente. ¿Cómo fue que te llega el llamado y cómo es la propuesta? Pues mira, todo es culpa de este señor que no tiene jale y dijo nada que hacer, nada que hacer. Ya había terminado temporada de más veneno y ya dije que hago esto. No, él tenía ganas de juntar a los cómplices al rescate desde hace mucho y como que pues armar algo. Después se encontró con Gabo Lujero, que es nuestro productor en Bogo y él le vendió la idea a Bogo. O sea, ahí como que los dos fueron a pichar y cuando empezó a crecer y a crecer y empezaron a invitar a más gente, me invitaron a mí y pues, o sea, yo los quiero mucho a ellos, pero yo no pensaba volver a cantar. ¿Por? Pues porque me gusta actuar y si canto actuando está increíble, pero como que cantar así de cómper, mi nombre es Daniel y les voy a cantar, me da mucho nervio, me da mucho miedo. Entonces dije no, ¿para qué? O sea, está divertido y qué simpático, pero no. Este show, regresando a donde estábamos, ¿cuántos son en total ahora? Somos 28 personas en el escenario, 28 actores infantiles. Sí, es una marcha, está Lalo Brito, Bricia, Martín Rica, Martín Rica y Manol, ahora se acaba de integrar con nosotros. Dani Aedo, Dani Ibáñez, Violeta Isfel, Roberto Carlos, Yurem. Naydeline Navarrete, Grisel Margarita, este. Fátima Torres, Roberto Marín, Julien Etanaya, Ramiro Torres. Lo hubiéramos dicho por grupos, ¿no? Sí, cómplices al rescate, atrévete a soñar, la nueva banda, la pandilla del diario, Daniel Luján, Martín Rica. Así es como nos dividimos. Y ahí está, ¿cuánto dura el show? Como dos horas y sorpresa. Ok. O sea, dos horas y media, casi tres de pronto. En esta arena CDMX duramos tres, tres horas. Porque luego no entras y es permanencia voluntaria. Sí, 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 duran, sí, duran. Se agradece porque luego compras la botella ahí y no te la acabaste. Y acá la compras y te vuelves a comprar otra más. Exacto, exacto. Y los que traen sed como tú. No, hombre, ya está bien servido, ¿qué te digo? Lo malo es que no podemos tomar, bueno, y lo bueno también, ¿no? Porque nos damos en la madre. Entonces, antes del show no, tenemos por contrato que cada persona que llega a tomar alguna cosita, no le pagan al grupo. Ok. ¿Al grupo completo? Al grupo completo. Aquí son, por ejemplo, en el grupo de Dani y Martín son Dani y Martín. Entonces, no hay pena. Entre ellos ahí dicen, ¿qué onda? Pero nosotros que sí somos cinco, pues ya te imaginarás. Ahí hay más bronca. Ahí hay más bronca. ¿Cómo disfrutaron este reencuentro de historias? Pues volver a vernos entre nosotros está muy divertido porque es como que no hubiera pasado el tiempo. Pero yo estoy muy agradecida y muy sorprendida con la respuesta de la gente porque es que eso sí me parece mágico. Que hace 20 o 25 años que salieron las telenovelas y ese cariño y esa emoción que tienen sigue intacto. Es una cosa que no logro entender, pero que agradezco muchísimo. Ahora, qué padre que a su corta edad, que tienen 35, 36 años, ya son clásicos. Ya reencuentro, ya reencuentro. O sea, ya, ya es, ya son, ya son. No, qué fuerte, no? Qué fuerte llegar a esa edad en la que ya puedes ser un reencuentro. 20 años más y empezamos con boleros. 20 años más y empezamos con boleros. Pero si está cañón, o sea, el, el decir un reencuentro, pues lo, lo, lo escuchas con mosedades, güey, con, 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 con gente que ya tiene más edad. Pero reencuentro a los 35, sí, no, no nos cae el 20. Pero es por lo que empezaron súper chavitos. Sí. Bueno, nos cuenta que tenemos una ventaja ahí. Sí, claro, por supuesto. Y tienen el cariño de toda esa generación que creció con la televisión. Sí, porque ahorita para que los niños se ganchen, tienen mil opciones, mil opciones de todo tipo de 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 contenido infantil de cualquier país. Y antes no teníamos acceso y entonces eso nos hizo tener un clic con lo que veíamos y es parte de nuestra cultura. Reiterar la invitación. Claro, nos vemos este 26 de abril en la Arena Monterrey con el concierto dos miles por siempre. Nostalgia, amor, música, baile y bueno, sobre todo apapachar a nuestro niño interior. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos.